¿Dónde están los canos? ¿Dónde están los pinches canos? ¡Venga! Ese es el urgente ronco ¡A huevo! ¡Dice! Esta es tu fiesta Es mi fiesta, es urgente rock and roll Porque yo soy orgulloso de ser mexicano Y amo a mi bandera ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Los puños arriba. ¡Vamos, guerreros! ¡Vamos, Janus!